¡Hola, hola, chicos! Aquí es Zoe. Les cuento que tenemos un nuevo spoiler de lo que será el nuevo parque acuático. Y eso, la verdad, me pone súper feliz. Pero antes de empezar, le quiero enviar un saludo a Hillary Nicole, Sofía, Milagro, Kenneth, Mayuri, Abigail y para Alison Itzel, que está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Alison! Ahora sí, chicos. No sé si recuerdan que hace poquito sacaron un super trailer de lo que es el parque acuático. Incluso ya lo tenemos en nuestro mundo. Es decir, nos vamos a la isla y el parque acuático ya aparece. Y a mí eso me pone increíblemente contenta porque es gigante. ¿Se imaginan cuántos secretos va a tener toda esa actualización? Por acá lo tenemos, chicos. Miren esto. Están como que cantándole cumpleaños a la chica que estaba soñando con el parque acuático. Y este es su regalo de cumpleaños. ¡Me encanta! La están llevando al parque acuático. Oigan, nos están mostrando más cositas de cómo posiblemente puede hacer este parque acuático. Y la verdad es que tiene muchísimas. Pero miren esto. ¡Muchísimas atracciones! Y también puedo ver esta nueva área que no nos habían mostrado en otras partes. Vamos a seguir mirando. ¡Me encanta ese flotador! ¡Está demasiado genial! Y acá tenemos otra tienda que posiblemente... O bueno, tiene que estar en el parque acuático porque está demasiado linda. No nos pueden dejar sin esa tienda. Y me encanta la gorrita que tiene. Creo que si es un trabajador. Es una gorrita, chicos. Miren esto. De tiburón. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Qué más tiene este tráiler para nosotros? Acá tenemos el final del tobogán. Es decir, nos vamos a montar en un tobogán y vamos a llegar hasta acá. Pero vamos a darle play. Y acá está toda la familia reunida. Y la chica está súper, súper, mega feliz porque cumplieron su sueño de cumpleaños. A ver, quiero que me dejen en los comentarios quiénes cumplen año reciente. Es decir, en estos días, en estas semanas. Y si cumples el año que viene también puedes dejarlo en los comentarios. ¿Por qué no? A ver, vamos a seguir mirando todo esto. Y acá tenemos el final. ¡Me encanta este disfraz, chicos! Este disfraz está genial. Creo que es una orca. Y está muy, muy, muy lindo. Yo estoy súper feliz. Pero ahora vamos a ver otro tráiler que publicaron el día de ayer. Acá lo tenemos y quiero hacer... Espera, ¿por qué pasas tan rápido? Vamos a hacerle por acá una pausa porque quiero que ustedes vean súper bien conmigo. Miren esto. Acá tenemos a la chica que está atendiendo a la caja. Pero hay tantas cosas bonitas que no sé qué es lo primero que voy a mirar. Primero, vamos a empezar por algo. En la parte de atrás está un pulpo y también está una tortuguita. Yo creo que esos deben ser gorritos. Es decir, un gorrito de pulpo, un gorrito de tortuga. ¿Cuál de los dos usarías tú? ¿El de pulpo o el de tortuga? Déjalo en los comentarios. Ahora sí, chicos. Tenemos también nuevos envasitos de agua. Se me hace que están geniales para un recuerdo. Es decir, lo compras, se lo llevas a alguien y ese alguien también va a tener algo del parque acuático. Pero vamos a seguir viendo porque vamos a ver la próxima parte. Miren esto. Yo creo que sí son gorritos. Miren, acá tenemos más en la parte de arriba. Tenemos, creo que esta es una foca. Y aparte, abajo tenemos para colocar fotos. Esos portarretratos que tienen cuatro partes. Y allí podemos colocar cuatro fotos. Y lo sé, porque también hay una cámara fotográfica. Eso quiere decir que tomamos las fotos y las ponemos allí para que no se nos pierdan. Y las llevamos a nuestra casa de recuerdo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chicos! También puedo ver que vamos a tener ropitas nuevas. Yo creería que esas son camisas. Una camisa tiene un pulpo y la otra camisa tiene como un pececito. No lo alcanzo a ver bien porque está súper chiquitito. Pero yo creo que es un pececito. Y ¿saben qué? Me encanta cómo va la decoración del lugar. Es decir, tiene todo estrellitas, cositas de mar. Y eso hace que esto se vea súper cool. Pero, ¡oigan! ¡No! Tenemos que ver esto. ¡Miren! ¡Chicos! ¡Miren esos envases! ¡Son pulpos! Parecen... Esperen. ¿Pueden ser pulpos? ¿O también pueden ser medusas? Yo diría que son medusas. Y acá tenemos a mitad, así, poquitito, poquitito, poquitito. Tenemos un maniquí. Ese maniquí tiene los gorritos. ¿Sí ven? Eran gorritos. Y aparte tiene la camisita puesta. ¡Qué belleza, chicos! Ya quiero que salga este parque acuático. Ahora. ¡Ah! Aquí está. Aquí lo podemos ver perfectamente. Se actualiza. Tienen los gorritos que ya habíamos visto. Tienen las camisas, pero no tienen pantalones. ¿Por qué no tienen pantalones? ¿Deberían de tener un pantalón? ¿O será que el pantalón es blanco? No lo sé, chicos. Para mí no tienen pantalones, así que vamos a ver la parte de abajo. Que tienen las medusitas de diferentes colores. Rosita, morado, rojo, rosita, morado y rojo. Genial. Yo me quedo con la morada. Definitivamente me la quedo. Aunque podría también llevarme la rosita. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creería que sí. Vamos a continuar mirando esto. Porque... ¡Ay! Miren, hay azules también. Y acá tenemos otra área. Genial. Esperen que lo quiero pausar acá. Porque hay unas tacitas. Miren esas tazas, chicos. Estas tacitas quedarían perfectas en la cocina y serían una buena decoración. Pero estoy viendo algo mega genial. Y tú te preguntarás. Sol, ¿pero qué estás viendo? Y es que estoy viendo que vamos a tener nuevos flotadores. Y el flotador es demasiado lindo porque es un pececito. Está inspirado en un pececito. Me encanta. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a abrir un debate acá. Vamos a abrir un debate y seamos sinceros. Yo acá me quedaría con la tacita que tiene como... Yo diría que es como un pingüinito. ¿Con cuál te quedarías tú? Con la que es como un pingüinito. También tenemos una tortuguita. O aparte, tenemos medusitas. O pueden ser pulpos. ¿Por qué no? Yo digo que son medusitas. Las medusitas de Bob Esponja. Bueno, chicos. A ver. ¿Con cuál se quedarían ustedes? Yo me quedo con la de pingüinito. Y ahora vamos a seguir mirando porque acá está la misma chica, la cajera. Volvimos a ella y esto se acaba acá. Ya viendo este super tráiler y ya en el video anterior, o bueno, hace un video también vimos el otro que estaba increíble. Pero no nos daban tantos detalles, ¿eh? Solo nos mostraban las partes así como que por fuerita, pero no nos enseñaban que había en la parte de adentro. Acá nos están enseñando una tienda como tal que está genial. Y miren esto. Acá, no sé si ustedes ya hayan actualizado el juego, pero ya el parque acuático está acá. Y cuándo va a salir, cuándo va a salir el parque acuático, pues todavía, chicos, no han confirmado nada. Pero yo tengo la esperanza, la verdad, mi corazoncito tiene la esperanza de que como lanzaron este tráiler ayer, y también lanzaron uno la semana pasada, ojalá, chicos, crucemos los dedos porque sí, esta actualización salga esta semana. Ojalá que sí salga porque normalmente lanzan un tráiler y luego sale la actualización. Entonces, si ustedes están tan ansiosos como yo, déjenlo en los comentarios. Ahora quiero mostrarles otra cosita que está demasiado cool. Y es que ayer conseguimos ropita nueva. Sí, ropita nueva. Vamos a mostrarles la ropita nueva que acaba de salir. Y sé que en todas las tiendas sale new, pero es porque yo reinicio este mundo muchísimo y siempre me aparece. Pero nos vamos a ir a la tienda estética. Vamos a venirnos por acá y miren qué hermosura, chicos. Esto está bellísimo. Y, por supuesto, yo me lo voy a probar. A ver, dejemos todo esto por acá. A ver, si no has reclamado el pack de Avatar World inspirado en mi personaje, tienes que correr ahora mismo a reclamarlo. Y es Sol Fans. Ahora, vamos entonces a colocarme los aretes lindos. Son de estrellitas. Tenemos también una gorrita. Aparte, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¡Es una camisa! ¡Guau! Pero así se ve súper linda. No necesita ponerse nada en la parte de encima. A ver, miren esto. Incluso me puedo ir a la playa con esto, chicos. Chicos, oigan, ¿ustedes irían a la playa con este outfit así? Aunque, pues, ir a la playa con tacones o ir a la piscina con tacones está un poquito raro porque nadie va así a la piscina o a la playa. Miren esto, miren. Voy a quitarme los lentes. Esperen un momento. Listo. Y también voy a ponerme por acá para que ustedes me puedan ver bien. Perdón, Barbie. Necesito que te vayas. Vamos entonces a mirarme en el espejo. Miren. Chicos, este outfit está muy lindo y el color también me parece bonito. Está bien estétic. Está todo genialísimo. Pero entonces, este outfit viene completo. Es decir, tiene algo para ponernos en la parte de arriba. Si yo quiero, puedo ponerme esto. Es decir, estamos en un lugar y no está haciendo frío. Pero luego empieza a hacerse de noche y hace frío. ¿Qué hago yo? Me pongo ese suéter. Y todo súper cool. Ahora, también tiene una súper carterita. El outfit quedaría así. Pero necesito quitarme el collar porque el collar no forma parte del outfit. A ver, vamos a buscar la animación para quitarnos ese collar. Listo. Miren. Ya me lo he quitado, chicos. Y así ha quedado. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a ponerle al maniquí. Vamos a ponerle esta ropa. ¿Por qué no? A ver, maniquí. Te vas a ver súper lindo. Vamos a quitar los arietes y vamos a poner esto así y así. Miren, chicos. Está genial. Oigan, a los maniquís no se les puede... Oh, sí se les puede poner lentes. ¿Y esto? También. A ver, a ver, a ver. ¿Y esto? Sí, chicos. Pudimos ponerle todo. Eso quiere decir que entonces nosotros podemos poner esto acá y esto por acá. Listo. Se ve demasiado genial. Me encanta. Pero yo voy a mirarme en el espejo. Voy a mirarme en el espejo y miren mi outfit. ¿Cuánto le dan al outfit del 1 al 10? Yo, la verdad, le doy un 9. Me gusta. Me gusta muchísimo. Y también me gusta el detalle de que tengo una camisita abajo y encima podamos ponernos un suéter. Eso está genialísimo. Pero déjenme en los comentarios. Oigan, ¿ustedes cuándo creen que va a salir esta actualización? ¿El jueves? ¿El viernes? ¿La próxima semana? Chicos, tengamos fe para que salga esta semana. Esto ha sido todo por este episodio de Ava News. No olviden que pueden suscribirse y dejar su like. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!